Life After es un juego que tiene tantas cosas, tantos detalles que es bastante complicado como que dedicar un video o englobar todas las cosas en un solo video pero hay algunos detalles como que hacer un video solamente explicando algo que una vez lo aprenden se da cuenta de lo simple que es pero por supuesto falta como que una guía o una forma de saber que tenemos que hacer para aclarar todas las dudas eso es lo que vamos a estar haciendo en este video vamos a estar aclarando un buen grupo de dudas o preguntas esto no va a ser el único video del día de hoy se que va a ser un video un poco simple para muchos de los suscriptores del canal así que esta noche vamos a tener otro video de gameplay y yo creo que esta va a ser una de las primeras de muchas veces y tenemos dos videos al día arrancamos dentro del juego lo que me preguntan muchas personas y es cuáles son los servidores dedicados actualmente en lo que hay más latinos o más hispanos a donde están entrando los jugadores también de España hay dos servidores en el caso de Sancastle vendría siendo un servidor nuevo que apenas tiene 10 días para los jugadores que quieran buscar un servidor para estar allí puntuando y ser los mejores jugadores lo pueden hacer se pueden ir para acá el servidor aunque está en el mayor grupo de hispanos porque es el servidor que está desde diciembre vendría siendo Miska Town mi personaje principal está en Miska el secundario está en Sancastle Río, ¿puedo pasar mi personaje de Miska a Sancastle? no, no lo pueden hacer ni tampoco se pueden traer un personaje que tengan un servidor china a un servidor de América al menos por ahora no se puede ahora cuando nos vamos atrás dos cosas importantes si empezaste a jugar por favor vete a la segunda opción y luego vete aquí para que vayas a enlazar tu cuenta de tres formas si de repente empiezas a jugar en otro teléfono o vas a jugar en el BlueStack como hago yo en un emulador y también en el celular lo único que tienes que hacer es que una vez que enlaces tu cuenta te vas aquí entonces cuando abras la cuenta en el segundo dispositivo emulador o lo que sea en la primera opción la vas a estar cargando ahora otra cosa también aquí en la parte de abajo podemos cambiar el inglés en caso de que estés en un servidor que no tenga el inglés de forma predeterminada mientras vamos entrando acá quiero tocar un tema con respecto a todos mis hermanos de España por alguna extraña razón que yo desconozco el único continente de todo el globo terráqueo que no tiene actualmente el juego es Europa no sé por qué ya nos han confirmado de que va a venir un servidor dedicado para Europa y así todos mis hermanos de España o el que me esté viendo de cualquier parte de Europa vaya a poder ingresar de ese servidor ahora si quieren disfrutar ahorita de LifeAfter pueden cambiar regiones con una VPN que es muy fácil de utilizar se baja una aplicación con VPN y ponen cualquier país de América México Argentina Canadá lo que ustedes quieran o si no se baja la APK por APK Pure P-U-R-E APK P-U-R-E APK Pure es súper confiable se baja la aplicación es como una Play Store ahí baja en el juego y listo está en inglés está perfecto vámonos ahora al juego y vamos a tocar otro tema importante muchas personas siempre me han estado preguntando Rido ¿cómo me uno a una comunidad? pero lo que más me preguntan es ¿cómo me salgo de una comunidad? vamos a mostrarle primero donde tenemos que ir en NPC para salir de una comunidad ya que claro a principio muchos jugadores puede ser que caigan en una comunidad que no les gusta entran a cualquiera y luego se dan cuenta de que no es muy bueno y se quieren salir vamos a entrar aquí al ayuntamiento ok y nos vamos a subir por acá el NPC está bien escondido aquí lo tenemos dentro del ayuntamiento como les dije al frente de la fuente subimos al segundo piso y aquí del lado izquierdo va a estar hablamos con ella y vean que nos da la opción de salirnos del campamento eso es todo lo que tenemos que hacer cortamos el video para mostrarle a nuevos jugadores cómo ingresar a una comunidad ahora muy fácil nos vamos a ir aquí a la ciudad 101 primer edificio a mano derecha y ya que tenemos un NPC bastante parecido hablamos aquí con administrador Billy y claro en este caso no me va a dar las opciones porque ya pertenezco a una comunidad aunque de todas maneras le van a aparecer dos aquí en la parte de arriba una va a ser para unirnos a una comunidad en la cual simplemente vamos a colocar el nombre y bueno vamos a mandar una solicitud para que el líder de la comunidad la acepte ahora puede ser que no tenga ninguna noción del nombre de ninguna comunidad ahí mismo también le va a estar apareciendo una lista de comunidades de forma aleatoria para que ustedes vayan viendo y busquen una que sea con un nombre hispano o probablemente ya tengan algún conocimiento de cuáles son y puedan entonces simplemente mandar alguna solicitud no tengo ni idea de rido o no conozco ninguna de las que me aparece allí en la descripción del video tienen mi Discord se pasan por allí y tenemos un chat especializado solamente para buscar comunidades o para que los líderes también busquen miembros para unirse a su comunidad en la segunda opción que tienen acá la van a estar utilizando para la creación de una comunidad si no me equivoco con 18 mil de oro una vez que la creen entonces también se puede ir a mi Discord para buscar miembros ahora si para este punto todavía el video no te parece interesante lo próximo que te voy a explicar es fundamental y algo que muchas personas incluso jugadores intermedios avanzados no tienen ni idea de cómo se hace y es cómo formar de forma correcta un grupo y cómo hacer que las personas se unan a tu grupo en función a la tarea en específico que tú quieres realizar vamos a hacerlo de forma muy básica por supuesto nos vamos aquí al lado izquierdo a la banderita luego le vamos a ver aquí el recuadro y vean que acá tengo para la creación de un grupo si alguien te está invitando a ti a un grupo va a aparecer arriba de esto y entonces esta opción para la creación de tu propio grupo pasa a la segunda línea todos estos grupos que están aquí de personas que no conocemos simplemente son personas que crearon un grupo y tienen colocado el acceso libre vamos a ir aquí a creación de un equipo ok y vean que tengo creación libre es para que les aparezca ahí en la lista su grupo como lo acabamos de ver ahorita y cualquier persona de cualquier lugar en el servidor jugando se puede unir lo otro vendría siendo para que solamente las personas que nosotros invitemos puedan entrar y lo último es para que solamente las personas que nosotros le demos la clave puedan entrar lo voy a colocar simplemente con entrada hacia todo el mundo no importa luego nos coloca acá quieres activar de una vez el micrófono y el chat de voz o no yo lo pongo con no porque no quiero ahorita porque estoy grabando pero ahora este vendría siendo el aspecto más importante bueno ya saben le damos aquí en el más para poder agregar a cualquier persona los amigos que están conectados los miembros de nuestra comunidad y con lo que hemos estado interactuando de forma reciente en el juego y queramos invitar una vez más pero nos podemos ir para atrás ok podemos acliquear aquí para que nos quite eso y vean que aquí en la parte de arriba tenemos los ajustes le vamos a dar allí y aquí le cambiamos el nombre y coloco algo bien pequeñito que sea más característico a lo que yo quiero hacer por ejemplo banderas estoy haciendo todas las banderas a nivel general de eso se va a tratar mi grupo y entonces aquí vendría siendo el objetivo cuál es nuestro objetivo bueno quitamos acá y ponemos esto vendría siendo los objetivos o los posibles objetivos en el desierto y así universidad estoy buscando gente ¿sabes qué? estoy buscando gente para hacer la universidad nivel 3 coloco aquí únanse le colocamos como nombre y luego aquí abajo el objetivo universidad ¿de qué nivel la vamos a estar haciendo? oye la vamos a estar haciendo nivel 2 entrada gratis ¿quién quiere entrar para acá? grabamos los cambios pero ahora yo quiero reclutar a las personas y entonces coloco aquí reclutar miembros ¿dónde quiero colocar un post para que aparezca y las personas se puedan unir? en el chat global en el chat del campamento en el chat del mapa en el cual me encuentro es decir estoy en otoño que aparezca solamente las personas o para las personas que están ahí en otoño conmigo estos son los principales vamos a colocarlo en el mundo aquí entonces vean que automáticamente hay que seleccionar cuando nos vamos aquí al chat global vean que acaba de aparecer mi post universidad dificultad 2 unanse y entonces cualquier persona les aparece como acá vean que aquí está pidiendo lo mismo Edwin universidad nivel 1 entonces hay 2 de 4 miembros y si yo le doy acá automáticamente me uniría a él o cualquier persona que le dé al mío se uniría a mí esta es una forma muy importante porque no siempre vamos a tener a nuestros amigos allí conectados para jugar no siempre los miembros de nuestra comunidad van a quedarse lo mismo que nosotros entonces podemos recurrir simplemente al chat global o al chat del área en el que nos encontramos y armar grupos rápido para hacer banderas misiones para hacer la universidad rápido quien quiere ir al 12 vs 12 a caernos ahí a tiros un par de partidas esto es muy básico pero bastante importante y que muy pocas personas se dan cuenta al principio como craftear las hachas o los picos de mayor nivel lo tenemos aquí vean que son las dos primeras opciones a medida que vamos subiendo la habilidad de recolección esto nos va a permitir ir gastando puntos de habilidad S para mejorarlo hasta un máximo de 4 evidentemente si lo tenemos de nivel 1 al subirlo a nivel 2 vamos a poder hacer un hacha de nivel 2 y ya automáticamente nos va a aparecer aquí a la hora de craftear en nuestra mochila los planos propios todas las hachas todos los picos ahora para que necesitamos un hacha mejor o un pico mejor solamente porque aguanta o tiene más durabilidad no 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 mientras el hacha es mejor la probabilidad de un crítico un golpe crítico al pegarlo a un árbol va a ser mayor que me da un crítico Rido que si yo con un golpe cada vez que golpeo el árbol me da 20 puntos de madera un crítico por ponerles un ejemplo me da 35 me da 15 extra y también mayor probabilidad de conseguir un objeto raro dependiendo de la zona en la cual estemos golpeando un árbol y por supuesto eso nos permite farmear menos y también hacer misiones de tablero diarias de forma más rápida y más efectiva también tiene más durabilidad si Rido como sé cuáles son todas las cosas que tengo que hacer todos los días son demasiadas y a veces me pierdo muy facilito nos vamos a ir acá donde tenemos un calendario y le vamos a dar allí esto vendría siendo toda la disponibilidad que tenemos todos los días arrancando aquí primero vean que tengo 0 de 5 esto me hace referencia a la zona de farmeo que tengo disponible si eres un nuevo jugador que solamente puede ir a la zona de otoño te va a aparecer 0 de 1 si eres un jugador que puede ir a otoño nieve y al desierto te va a aparecer 0 de 3 yo puedo ir a las 5 zonas de farmeo que tenemos actualmente me aparece 0 de 5 es una forma muy buena porque a veces jugamos en la mañana y luego en la noche y wow que fue lo que hice en la mañana que se me olvidó hice las banderas hice los tableros nos vamos acá y vemos un registro porque evidentemente nos va a decir oye mira Rido aquí en el desierto faltó una te faltó una vamos para allá porque no me acuerdo que fue lo que me faltó oye aquí en la montaña 1 de 4 mira me faltan 3 misiones tengo que ir para allá desesperadamente porque se va a reiniciar el servidor es una forma fantástica de llevar un registro y bueno evidentemente podemos ver no he hecho la universidad no he hecho el 12 vs 12 vendría siendo Nancy no he hecho esta pequeña actividad de entrenamiento que está ahí en el centro de la comunidad para dispararle a los globos no he pescado etcétera 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 lo que vayamos completando en el día se va colocando aquí en la parte de abajo en gris esto es una forma espectacular para poder saber que hemos hecho en un día y que nos falta Rido que son las barras que están arriba tenemos la vida por supuesto tenemos el hambre en este juego la sed no existe luego tenemos esta barra gris que vendría siendo la salud no la vida digamos la salud a medida que esta barra va disminuyendo si llega a estar por debajo de 50 tenemos probabilidad muy latente de enfermarnos entonces cada cierta cantidad de tiempo vamos a estar tosiendo y vamos a perder vida como subir esto de acá muy fácil así como estamos creando con las hojitas que recovemos por allí en zonas de farmeo los vendajes vamos a crear por aquí los medicamentos ahora esta barra de aquí azul que significa como la subo como la recupero esta vendría siendo la energía o la fuerza del personaje a medida que estamos haciendo algún tipo de actividad o talando un árbol o picando una piedra va disminuyendo al caer en cero quiere decir que vamos a tener una probabilidad muy baja de conseguir algún tipo de recurso raro a la hora de estar farmeando y también la cantidad de recursos va a disminuir como subo esto o pones a descansar tu personaje o también aquí en la misma ciudad 101 tienes dos veces al día una misión que te va a estar permitiendo a través de llevar o ayudar allí en el taller al frente de la fuente vamos a ir para allá un máximo de 30 bloques y los vas a estar ubicando aquí y esos bloques te va a dar como recompensa aparte de algunos billetes un plato de comida que te sube esta barra de salud río mi perro es totalmente inútil para qué sirve no ataca no hace nada tenemos que venir aquí a la ciudad 101 y hablar con esta famosa niña que hemos visto ya en muchos lugares ella nos va a permitir entonces acceder a las habilidades de los perros dentro del canal puede encontrar un video dedicado a las habilidades con esta niña y también a todos los aspectos a nivel general del perro como dejarlo en la casa como darle comida como hablar con él como darle instrucciones y todas las cuestiones que son muy importantes saberlas porque el perro tiene una función bastante peculiar e importante dentro de este juego más allá de atacar es un compañero de apoyo que tenemos que entender muy bien su función río como me muevo dentro de la comunidad de forma rápida tengo que estar caminando a mi casa una y otra vez no abren simplemente el minimapa y con seleccionar aquí donde dice mi casita simplemente le damos aquí en viajar rápido y podemos entonces regresar también al darle la segunda opción me va a colocar o me va a llevar al helicóptero en el centro de la comunidad también podemos ir directamente al tablero podemos ir a la zona de pesca que está acá que es más o menos un punto central así como otros puntos dentro de la comunidad que nos va a permitir viajar rápido sin tener que estar caminando de un lugar para otro otra pregunta muy importante el buzón río las cosas que yo tengo acá ¿cuánto duran? duran dos meses ¿las pierdo? no ¿puedo acceder a todas? sí pero llega un punto en que luego que tienes más de 50 mensajes por así decirlo y cada mensaje por supuesto tiene recursos o cualquier tipo de cosas que te haya mandado algún tipo de jugador solamente puedes tener 50 pero recuerden que a medida que los voy sacando vamos a hacer aquí una prueba por ejemplo vean que tengo los últimos 3 están en chino vamos a quitar aquí uno que no tenga muchos recursos esta de acá por ejemplo y ahora nos salimos volvemos a entrar y me voy abajo y en vez de tener los 3 mensajes en chino me va a aparecer un cuarto que estaba oculto aquí en la parte de abajo otro punto muy importante y una pregunta muy frecuente ya sabemos les monté un video dentro del canal lo pueden buscar cuando ustedes quieran que en esta mesa podemos reparar las armas pero muy poquitas personas sobre todo cuando están arrancando no saben que cuando un arma llena la podemos reparar más no nos lo permite podemos destruirla para obtener algunos materiales que utilizamos para craftearla en un primer lugar podemos obtener algo de vuelta algo es algo para craftear la siguiente arma nos vamos a la segunda opción y aquí nos va a aparecer podemos seleccionar la que nosotros querramos la que ya no tenga más durabilidad que recuperar y nos vamos aquí y la destruimos ahora también es muy importante saber cómo vender un arma que es una pregunta que me hacen muchísimas personas voy a dedicar un video más adelante dedicado a cómo hacer para mejorar los planos y poner en vento un arma para que vean el proceso entero pero por lo menos para que se lleven una idea recuerden que por ejemplo vamos a suponer yo tengo la 590 la escopeta en la sección blanca o la skin blanca que también recuerden que cada skin no es para que se vea el arma más bonita sino que cada una de ellas de izquierda a derecha me va dando mejores propiedades entonces yo obtuve por acá este skin ya puedo craftearme la 590 blanca pero no la puedo vender cuando yo me creo una 590 blanca no me va a aparecer la opción para vender nos tenemos que ir aquí a la mesa de investigación y mejorar el plano de forma de que a la hora de craftear una nueva arma con plano mejorado cuando nos aparezca allí un diamante en la parte de arriba en la esquinita que seguramente ustedes cuando van al mercado a comprar un arma o una ropa todas tienen un diamante bueno cuando lo tengamos vamos a poder entonces venderla no les hago un ejemplo porque realmente yo no quiero vender las escopetas estoy esperando que me salgan mejores armas para montarles el video pero les aseguro que para la próxima semana se los voy a estar trayendo dato muy pero muy importante sé que muchas personas están empezando a jugar pero puede ser que no tengan un celular que sea de gama media alta o algo así se deslaguee un poquito el juego van a algunas zonas este es un juego que está muy pero muy bien optimizado pero hay zonas con muchos jugadores muchos zombies que suelen laggear ¿cómo puedo evitar ese lag tan horroroso que puedo tener? deja tu perro en tu casa yo sé que es un poquito fastidioso porque en mi caso por ejemplo yo Nerón tengo la opción para poder utilizar su backpack entonces cuando se me llena el mío propio las objetos en el backpack de Nerón y es como si tuviese dos mochilas pero bueno el que se le esté laggeando le dejo la opción que es algo que no saben muchos jugadores dejen a su perro en su casa y el hecho de que no lo tengan consigo por muy estúpido que suene o suene un poquito ilógico va a disminuir el lag sobre todo cuando tengan ataques en la comunidad que está muy sobrecargado de NPCs zombies jugadores ahí haciendo lo mismo para finalizar este video y que no sea demasiado largo nos vamos a ir aquí al menú principal del jugador y vean que aquí en el área de exploración esto es muy importante cada una de las zonas tiene cofres que están ocultos vean que yo tengo cuatro zonas con todos los cofres y esos cuatro videos están en el canal coloquen cofres ocultos o cofres secretos life after ridumejer y la zona que quieran cofres ocultos desierto life after ridumejer cofres ocultos ciudad 101 life after ridumejer las primeras cuatro zonas ya las tengo cubiertas mañana 100% seguro les traigo los cofres ocultos de la primera zona pvp y para el fin de semana la zona de nieve y voy a ver si poco a poco voy entonces a ponerme otra vez aquí el ruedo que lo tengo un poquito abandonado porque para el que no lo sepa porque sea nuevo dentro del juego esto nos da aparte que cada cofre nos da mil billetes si es por ejemplo la universidad que la tengo aquí también el video en el canal son siete cofres serían siete mil billetes y al completarlo nos da también mil de oro lo dejamos hasta acá de verdad que no quería hacer un video simplemente hablando de un solo tema y luego el resto del video haciendo otra cosa o montar un video de dos o tres minutos solamente hablando de algo y que al que no le interesase entonces no supe ser que hacer me busque como que las preguntas que no toco mucho en mis videos pero que muchas personas me las han estado haciendo para englobarlo en este y entonces esta noche como les digo vamos a tener un poco de gameplay en un segundo video y ya para mañana continuamos con las guías si tienen algún tipo de duda o algún tipo de sugerencia del video por favor dejen en la parte de abajo de los comentarios y poco a poco de corazón intentaré ir cubriendo todos los temas a medida que vayan pasando los días los quiero mucho de verdad estoy sumamente motivado y feliz porque las cosas están saliendo de la mejor manera la familia sigue creciendo de life fast y de verdad a toda esa camada de jugadores que me regalan un like caso y que comentan mis videos mil gracias por apoyarme no olviden como si les gustó no olviden pulverizar el botón de like el próximo directo va a ser por YouTube y va a ser mañana jueves en la tarde así que estén pendientes de canal los quiero mucho cuídense y nos vemos en la próxima hasta luego